Hola a toda la comunidad de La Cocina de Yulip. Hoy les comparto un delicioso pan de maíz de mazorca. Este pan queda suavecito, tiernecito, se desborona en la boca. Quédate y acompáñame a ver el paso a paso para que veas cómo vamos a hacer este pan natural de maíz. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro ingrediente principal, que son la mazorca de maíz. Este maíz está bellísimo, huele bien fresco y me lo trajeron del campo, entonces quise aprovechar y hacerle este pancito. Aquí en la casa somos amantes al maíz, hasta a los niños les encanta el maíz. Con el maíz usted puede hacer de todo, pero quise aprovechar para hacer un rico pan, porque esto con un café o un chocolatito queda divino, divino, divino. Si usted no tiene mazorca así, al natural, puede utilizar maíz enlatado. Aquí tenemos nuestra mazorca ya limpiecita, miren qué bonitas están. Entonces ahora vamos a quitar, a cortar los granos con un cuchillo que corte bien, para que no se nos haga difícil. Miren, lo pongo en una tabla de picar y así de fácil lo cortamos. Ahora he visto que también hay un pelador de maíz, si usted lo tiene, pues lo puede utilizar. Hay una receta que la hacen en México y es que le untan algo al maíz así completito. Ya el maíz hervido le untan una crema, algunos picantes. La verdad es que no sé bien esa receta ni cómo se llama. Mis amigos mexicanos y los que sepan la receta, díganme qué es lo que le untan al maíz y cómo se hace todo eso, para yo un día hacerlo, porque yo soy amante al maíz. Y de verdad que esa receta me llama mucho la atención. Hay varios tipos de maíz. Yo solo he hecho este pan con este amarillo. Del blanco, hay rojo, nunca lo he hecho con eso, pero debe de quedar bueno igual. Aquí todavía sigo cortando este cuchillo, que hay que alimarlo, señores. Porque miren, no me corta tan rápido como quisiera. Pero ahí vamos. Ya después que tengamos todos los granitos del maíz, va a ser más fácil todo el proceso, porque solo es licuar. Después que terminemos de esto, ya avanzamos más rápido. Y hay personas que tienen este maíz sembrado en su patio. Una cosa divina debe de ser eso. Usted irá a buscar su maíz frequecito. Entonces agregamos el maíz en la licuadora. Y vamos a agregar dos tazas de leche evaporada. Aquí estoy agregando. Y vamos a licuar. Aquí licuamos. Miren cómo se ve. Miren qué color más bonito tiene ese maíz. Y vamos a agregar la azúcar. Vamos a agregar la azúcar a su gusto. Yo estoy agregando media taza. Pero si usted quiere, puede agregar menos. Para los que lo quieren hacer con maíz enlatado, pueden utilizar una lata de la grande de maíz. Para hacer esta receta que yo estoy haciendo. Aquí estoy agregando otro poquito más de azúcar. Probé la mezcla y sentí que le hace falta un poco más de azúcar. Usted también prueba. Y así usted decide. Aquí estoy agregando el aceite. Miren, estoy viendo que la licuadora se está llenando. Creo que voy a dividir la mezcla. Estoy usando una taza de aceite. Puedes sustituirlo por mantequilla. El que más le guste. A mí me gusta hacer los panes con aceite. Porque siento que dura más tiempo. La suavidad le dura más tiempo. Miren, dividí la mezcla para poder seguir agregando más los demás ingredientes. Saqué la mitad. Y sigo con los demás ingredientes aquí en la licuadora. Ya está todo bien mezclado. Aquí le agregué un poquito de azúcar que quedó en el fondo de la taza. No es nada nuevo. Sigo licuando lo que resta. Agrego un poquito de vainilla. Una cucharadita. Aproximadamente. Una cucharadita de canela en polvo. Nuez moscada al gusto. Agregué media cucharadita. Y ya está todo bien mezclado. Ahora lo voy a poner en un tazón para agregar la harina. En el tazón estaba la mezcla anterior que había sacado. Porque estaba muy llena la licuadora. Vamos a tamizar la harina. Aquí agregué una taza. Pero vamos a utilizar dos tazas. Estoy viendo cómo acomodo esto para tomar la otra taza. Y vamos a agregar dos tazas. También vamos a agregar un poco de polvo de hornear. Aquí tengo la otra taza. Y vamos a tamizar para que no nos quede con grumo. Sino que no quede una masa bien limpia. Aquí regamos el pobo de hornear. Una cucharada. Y tamizamos. Este pan es bien fácil de hacer. Y más que se hace todo en la licuadora. O sea que es mucho más práctico. Y es delicioso. Deli, deli, deli. Ya terminamos de tamizar. Ahora vamos a mezclar todo. Con una cuchara de madera. Lo pueden hacer con una máquina. Si tienen de mano, de batir. Mucho más rápido. Esas bolitas que me quedan. Yo la pego de la pared del molde. Y la voy aplastando. Miren. Y así se me hace un poquito el proceso más rápido. Miren cómo yo lo hago. Se lo puse ahí en cámara lenta para que vean. Y miren cómo queda la mezcla. Queda un poco aguada. Pero está perfecta. Aquí el molde ya está engrasado. Pero está agregando un poco de harina blanca. Lo muevo bien para que esté en el molde completo. Este molde está súper grande. Pero yo lo quiero estrenar. Porque mami me lo trajo y todavía no lo he usado. Y lo quiero estrenar. El pan no me va a quedar alto. Pero lo quiero hacer ahí. Usted lo hace en un molde más pequeño. Y así el pan le queda bien alto. Esto va a ir al horno. A 350 grados por una hora. Trate de limpiar el molde con una espátula. Para que no desperdicie nada. Y así queda nuestro pan natural de maíz. Miren qué bonito color. Natural. Me quedó bajito. Yo sabía. Pero quería usar el molde. Mami me trajo ese molde y no lo había usado. La masa. Ustedes como siempre sabe. Tiene que entrarle un palillo. O un cuchillo en el centro. Y así se asegura. De que el pan ya está listo. Aquí estoy confirmando si está listo. Y miren. El cuchillo sale un poco húmedo todavía. Entonces lo voy a llevar 10 minutos más al horno. Y aquí sí está listo. Ya después de 10 minutos más. Ahí sí está listo. Entonces me duró en total una hora y 10 minutos. Lo estoy despegando de las paredes del molde. Está súper caliente. Si usted quiere. Espere que esté ya frío. Para hacer este proceso. Y así evita que no se les rompa. Porque caliente se rompe fácilmente. Y más este pan que queda bien suavecito. Entonces vamos a hacer la magia de este molde. Vamos a abrir las tapas. Está súper caliente esto. Y voilà. Ay divino. Yo estaba loca por estos moldes. Ahora quiero el más pequeño. Miren qué bonito queda. Si llegaste hasta aquí viendo la receta. Pongo un emoji de maíz. Y si has hecho esta receta. Dime qué más tú le agregas a este pan de maíz. Para darle un mejor sabor. Cuáles son tus trucos. Compártelo con la comunidad. Espero que le haya gustado la receta. Si la vas a hacer por primera vez. Compárteme tu foto en Instagram. Para compartirla con la comunidad. Disfruten en familia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¡Gracias!